La Consejera de Cultura y Turismo ha renovado su apuesta por el proyecto AVE Experience, un producto turístico organizado por la red de ciudades AVE, RENFE y Tourspaña, cuyo objetivo es promocionar las localidades españolas unidas por alta velocidad a través de paquetes turísticos para atraer visitantes, especialmente internacionales. Una agrupación de la que forma parte Castilla y León, Andalucía, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana.